Bueno, hoy es 9 de mayo del 2022 y vamos a empezar con nuestra clase de macroeconomía 3. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Hoy lo que vamos a hacer es continuar con nuestros modelos. Ah, nos quedamos viendo el modelo en donde, no sé si ya pueden ver la pantalla, yo creo que todavía no, déjenme se las comparto. Muy bien, nos quedamos viendo, o sea, terminamos de ver un modelo en donde incluíamos el capital humano de forma tal que déjenme regreso para la función. Cuando tenemos un modelo nuevo, de las cosas relevantes que siempre debemos de checar es que es la función de producción y si tenemos alguna otra ecuación que nos pudiera servir para entender si hay algo más, alguna otra variable que también sea endógena. En este caso tenemos una función de producción con la diferencia de que ahora en lugar de L, que es el trabajo, ahora tenemos una H, que es el capital humano. Pero esta H, si bien supusimos que H es L por GE, donde GE es constante, pero ya estamos hablando de que aquí hay algo más, hay una habilidad en el trabajador que hace que podamos tener una mejor definición del capital humano. No nada más en términos de los trabajadores, fuerza laboral, mano de obra, sino una interacción entre esta función de servicios de la educación y el número de trabajadores. Podría ser que, bueno, aquí estamos diciendo que todos son iguales, entonces en ese sentido, si todos son iguales, pues no vamos a tener unos trabajadores más hábiles o menos hábiles, no, todos son iguales. Aquí la cuestión va a ser que estos trabajadores van a tener cierto nivel de educación o cierto nivel de capacitación, pero estamos suponiendo que esto no cambia en el tiempo, esto es algo que ellos no van a poder acumular con el paso del tiempo. Esto es porque es un modelo muy sencillo, es de los más sencillos y menos restrictivos, pero con la idea de incorporar esta parte de la educación, las habilidades. Entonces, en ese sentido es que podemos nosotros tener un modelo más refinado en donde la educación es un componente muy importante, sin embargo, no se va a determinar en el modelo, ¿ok? Para poder determinarlo en el tiempo necesitaríamos otras condiciones que necesitamos para, por ejemplo, tendrían que invertir en los años de educación. Entonces, eso ya nos lleva a un modelo, por ejemplo, el de Ben Porat, ese es uno de los modelos en donde inviertes en educación, pero también al invertir en educación lo que sucede es que, pues, dejas de trabajar. Entonces, hay una, hay como que un trade-off entre elegir qué vas a, qué vas a hacer con ese tiempo, lo trabajas, lo estudias, o puedes hacer las dos, pero también en un modelo un poco más, un poco más restrictivo como los que estamos viendo ahorita, pues, sí conviene tenerlo de esa, en esa forma la definición, ¿ok? Entonces, esa es una forma de ver el capital humano. Los modelos que les mencionaba, como el de Ben Porat o el de Mínser, en donde ahí vemos el rendimiento de la educación, porque necesitas ese rendimiento. ¿Hasta qué años vas a estudiar? Bueno, esa es una decisión que depende en distintos factores, y por eso aquí esta no la estamos determinando. Simplemente son años de educación, todos igual, todos tienen cierto nivel, y eso es lo que queremos capturar con eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este, ¿qué otra cosa? Bueno, el de Manchio, Romer y Weill, es otra forma de incorporar el capital humano. Vamos a ver, justo antes de empezar o de pasar a nuestros modelos empíricos, bueno, vamos a tener como que una forma de resumir todo lo que hemos encontrado en nuestros modelos y poner alguna literatura, pues, a lo mejor muy limitada o muy concentrada en ciertos artículos mencionados, porque la verdad es que han habido muchas formas de incorporar el capital humano o de calcular el modelo muy básico, ¿sí? Entonces, hay muchas formas. A mí me gustaría continuar con los modelos teóricos y la próxima clase, que ya sería nuestra última clase, terminar con la evidencia empírica al respecto. Cerramos con otros modelos de capital humano y cerramos con esta parte que nos va a ayudar a entender, pues, lo que se ha avanzado, lo que podemos saber de la cuantificación de el crecimiento económico. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de ver el capital humano. Bueno, vamos a ver ahora otra forma en la que podemos resolverlo. Y aquí vamos a ver un modelo, de acuerdo a Barro y Salai Martin, que tiene que ver con capital humano y capital físico. O sea, en este otro modelo, ¿se acuerdan que en el otro teníamos capital, pero teníamos el capital humano visto de forma tal que con esta parte de los trabajadores? Pero ahora lo que vamos a hacer es que hay como que una forma de, como que no puede separar capital humano y capital físico. ¿Ok? Esta va a ser una otra forma de analizarlo. ¿Verdad? Vamos a empezar otro modelo. Entonces, vamos a tener un modelo de capital humano. donde tenemos un capital físico y capital humano. Y aquí es, aquí ustedes pueden basarse en el libro de Barro. Salai Martin. Creo que es la página 211. Por si quieren, este, tener un poquito más de intuición sobre este. Es un modelito súper corto. Aquí vamos a tratar de incorporar en nuestra función de producción el capital físico y el capital humano. Oigan, una pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 lo escuchan muy bien. Perfecto. Capital humano. Entonces, aquí vamos a seguir. Sí, adelante. Esto también es, o sea, se basa en un modelo de solo con capital humano o es diferente? Sí, básicamente seguimos como que una misma estructura similar a solo. Solamente que a lo que vamos a llegar es, es algo muy parecido a lo que hemos visto en, mira, sí partimos como solo porque la variable, vamos a tener un stock de capital físico que se deprecia, un stock de capital humano que también se va a depreciar. si vamos a tener, por ejemplo, una forma de acumular capital humano y capital físico también, pero a diferencia del modelo de solo, sí vamos a incorporar de forma explícita la decisión de las empresas. ¿Ok, Pérez? O sea, sí tenemos como que la concepción o la idea de solo, pero aquí la diferencia es que vamos a tener de forma explícita la maximización de las empresas. Esa maximización nos va a llevar a tener un modelo acá. ¿Ok? Entonces, no pudiera yo decir, o sea, si se acuerdan cómo desarrollamos el modelo acá, tiene también un concepto del modelo de solo. ¿Sí? Pero la función es diferente, la función de producción es diferente. ¿Sí? Y este modelo, a diferencia del de acá, es una función de producción con características neoclásicas. ¿Ok? Entonces, entonces, viene la pregunta ¿y cómo es que de esto vamos a llegar a un modelo acá? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este tiene las propiedades de una función neoclásica como la copa de un glas. Suponemos rendimientos constantes escala, igual que siempre los hemos supuesto. ¿Sí? y vamos a definir en forma intensiva nuestra función de producción. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una función de producción. Vamos a expresarla primero. ¿Sí? 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 sería como si dividiéramos todo entre K. Podríamos establecerlo así. ¿Sí? Producto marginal del capital sería F' de todo esto. De H entre K lo cual es positivo, pero decreciente. Vamos a suponer solamente un sector, no como los modelos de R&D. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, un solo sector de tecnología el cual es aplicado en la función del capital humano. La educación, la salud, etc. O sea, ¿para qué nos sirve este insumo del capital humano? Pues puede ser para este sector que a lo mejor requiere un poquito más de tecnología. Ahora, vamos a suponer que el stock de capital físico se deprecia. lo vamos a definir como delta K. Y el capital humano también. Y le vamos a nominar o denominar como de delta sub H. La población es constante, entonces volvemos a definir a una población que crece ahí. A tasas constantes. R de K es el rendimiento que las empresas pagan por el capital físico y R sub H sería el rendimiento que las empresas pagan por el capital humano. No hay barreras de entrada, hay muchas empresas, hay competencia perfecta y pues si eso sucede no hay ganancias. hay competencia perfecta. no hay ganancias. No hay ganancias. Ahora, ¿cómo estableceríamos la maximización de las empresas considerando de que cada empresa pues tiene que contratar o pagar el rendimiento del capital físico y del capital humano pero además se deprecian esos insumos que se utilizan para la producción? El problema de las empresas sería maximizar los beneficios la función capital humano el rendimiento del capital por el capital menos el rendimiento o la renta que tienes que pagar por ese capital humano por el capital humano menos la depreciación de cada uno. la depreciación del capital y la depreciación del capital humano hasta aquí vamos bien muy bien entonces en forma intensiva dividiendo todo entre K podríamos sacar o sea tendremos que dividir todo entre K todo entre K pero bueno sacaríamos la maximización con respecto al capital aquí tenemos algo el capital está aquí está acá y está por acá ¿no? el capital humano bueno parecería que no hay mucho problema ¿no? con esto pero algo que hacen ahí en Barro y Salai Martin es que parten de la función intensiva y al partir de la función intensiva lo que hacen es derivar con respecto con respecto a esta función ¿ok? y si esto es así tenemos el capital aquí y el capital acá y entonces si sacamos la derivada de la función intensiva tendríamos pues con respecto a K es 1 y queda la función exactamente como está menos la derivada de lo de adentro F' de lo que estaba con respecto a K ¿verdad? menos RK menos delta K igual a 0 o sea de lo de adentro con respecto a K sería la H ¿verdad? y la K al cuadrado y con respecto al capital humano pues solamente sería esta F' de H K menos RH menos delta H igual a 0 lo que hacen después de esto es ver que los dos tipos de capital son perfectamente sustituibles entonces los dos tipos de capital y si esto es así ¿qué estaríamos pensando? que el rendimiento de ambos el rendimiento real o sea el rendimiento del capital menos su depreciación tendría que ser igual al rendimiento del capital humano considerando también su depreciación y si esto es así entonces tendríamos que igualar el rendimiento empezaríamos por H K que es la función menos H por K F' F' menos delta K igual a F' de H entre K menos delta H ¿sí? hacemos un hacemos un reacomodo de términos y entonces nos queda la función del capital humano entre el capital menos F' F' de H entre K por 1 más H entre K igual a delta K menos delta H ¿sí? aquí ¿qué tendríamos que hacer? definir definir algo constante o a lo mejor la razón entre H entre K podríamos definirlo es como constante es algo raro verlo como constante si las dos van cambiando el tiempo pero nosotros podemos definir a la A como una función de H y K porque van como como cambiando en el tiempo entonces podríamos llegar a una definición en donde este modelo se comportaría como un modelo acá ¿cómo lo podemos ver como un modelo acá? bueno habrá que recordar que nuestra forma intensiva si todo esto es así entonces sería como no son separables o son perfectamente sustituibles H y K podríamos mencionar que esta es una constante y si esta es una forma constante de transferir o de utilizar un capital o usar el otro entonces llegaríamos a una economía del tipo acá ¿cuáles son las diferencias con el modelo acá y un modelo de solos? en este modelo acá no vamos a tener convergencia y en este modelo aún sin existir tecnología vamos a tener un crecimiento de largo plazo ¿sí? esas son las cuestiones entonces esta es otra forma de definir una economía en donde tienes dos tipos de capital en el capital humano estaría en forma implícita el trabajo ¿verdad? pero para estos capítulos aquí está solamente estás diciendo que tienes dos formas diferentes de capital utilizados en la producción y que si esta forma en la que tú utilizas capital físico y capital humano y estamos pensando que cada uno tiene un rendimiento pero que además ese rendimiento va a ser igual entre ellos entonces son perfectamente sustituibles puedes usar uno puedes usar el otro entonces podríamos pensar que esta razón es una constante y si es una constante tenemos una función de producción entonces todo esto es constante la forma en la que utilizas uno u otro te llevan a tener un mismo nivel de producción dado esto y entonces pudiéramos pensar que este modelo es un modelo acá entonces esta es una forma de llegar a una situación en donde generas crecimiento aún sin cambio tecnológico generas crecimiento con capital humano porque en el otro se fijaron que llegábamos a un modelo tipo solo que pasaba pues el crecimiento va a seguir dependiendo de la tecnología pero en este caso tenemos el capital físico y el capital humano combinados para producir algo y aquí en este caso lo que vas a producir el crecimiento al que vas a llegar va a ser un crecimiento que ahí dependería otra vez de la inversión la curva de ahorro sea superior a la curva de depreciación y entonces vas a generar crecimiento económico aún sin cambio tecnológico hasta aquí vamos bien bueno me voy a ir así como que un poquito rápido para pasarme a otro tipo de modelo aquí vamos a ver un modelo de crecimiento económico neoclásico con capital humano algo muy parecido a lo que a lo que es solo ya con una una condición en términos del ahorro si acuérdense que eso es lo más importante en solo que vas ahorrando una proporción constante de la producción pero lo vamos a combinar con un con un modelo de Ramsey ¿cómo es eso? pues vamos a tener a un consumidor que decide cuánto consumir no cuánto ahorrar entonces vamos a tener esa esta integración de modelos pero con capital humano ¿cómo un capital muy bien entonces vamos a suponer una función de producción de Cogduglas aquí solamente vamos a hacer como que una un cambio fíjense fíjense que la A en este caso es solo una constante no va a depender del tiempo vamos a tener un capital físico un capital humano pero se fijan que no hay tecnología o sea cuando hablábamos de los modelos neoclásicos la tecnología era el principal motor del crecimiento económico aquí tenemos capital humano y tenemos esta A que es una constante que pudiera ser tecnología ¿vale? el stock de conocimiento pero esta es constante no depende del tiempo entonces vamos a suponer L fijo y como vamos a hacer que cambie H bueno H que es el capital humano aumenta con mejoras en el promedio de educación mayor calidad del capital humano ahorita les voy a decir como es que podemos acumular en capital humano que lo vamos a hacer de una forma análoga a la acumulación de capital físico ¿sí? este es un modelo más similar a como se acumula o como se ahorra en solo a como lo harían en un modelo como el de VEMPORAD que tiene que ver con cuántos años estudiando ¿ok? pero aquí más bien aumenta con mejoras en el promedio de educación mayor calidad mayor calidad del capital humano la producción otra vez puede utilizarse ahora va a tener dos usos la producción se puede consumir o ahorrar pero ahora vas a ahorrar en capital físico o capital humano aquí vamos a suponer algo para simplificar va a haber depreciación pero va a ser igual para cada capital para cada tipo de capital ¿ok? muy bien ¿cómo pudiéramos pensar que se deteriora el capital humano? el capital físico pues ya sabemos el capital físico pues es el uso y se deprecia pierde valor pero el capital humano ¿cómo pensamos que pudiera depreciarse? bueno puede ser el deterioro de capacidades pudiera ser hasta mortalidad puede ser también experiencia con la experiencia pudiera a lo mejor no depreciarse tanto o reducir un poco esa tasa de depreciación o a lo mejor lo contrario pues a lo mejor ya también es difícil tratar de mejorar adaptarse a la nueva a lo que se conoce para mejorar la producción ¿sí? entonces la restricción de los recursos de la economía aquí lo que tendríamos que hacer es como que evaluar o hacer igual ¿cómo vas a cuáles son los recursos que generas en esta economía? bueno pues dependen de la producción ¿y en qué los vas a usar? bueno pues lo voy a consumir los voy a ahorrar ya sea en forma de capital físico pero también en capital humano ¿sí? es otra forma de ahorro y si esto es así vamos a tener una función de acumulación para cada capital vamos a tener que el capital vamos a a tener esta inversión menos el capital el capital humano también vas a ahorrar pero ya no va a ser una proporción constante ¿ok? si lo hiciéramos en proporción constante estaríamos más como en el modelo de solo pero aquí lo que vamos a incorporar es que existe un consumidor que va a elegir pues lo que mejor le conviene ¿sí? y entonces vamos a tener a un consumidor que optimiza y entonces tendríamos que la maximización de la utilidad sería igual suponemos como en el modelo de Ramsey que todas las personas viven de forma infinita vamos a tener una función de utilidad que depende del consumo una tasa de descuento esta es una forma un poco más resumida ¿sí? no vamos a hablar mucho pero podemos seguir suponiendo que es nuestra función de utilidad ¿cuál es la diferencia? ¿por qué no tenemos el G aquí? porque la tecnología es constante ¿ok? muy bien ahora este es el problema tendríamos que encontrar el patrón de consumo a lo largo del tiempo pero ahora a diferencia del antes en Ramsey solo teníamos esta parte ¿se acuerdan? ahora tenemos otra función de restricción que es el capital humano entonces tenemos dos ¿sí? menos delta H y tenemos también otra ok Bueno, ¿saben qué? Aquí me adelanté. Vamos a dejarla solamente como la inversión. Vamos a ponerla así. La inversión de capital. Ay, no. Bueno, acá la pongo más acá. Ok. Ok. Entonces, ahora sí, sacamos el hamiltoniano de todo eso. Voy a hacer acá porque ya no me cabe. Y entonces tendríamos la función de utilidad. En términos del consumo. Más lambda uno. La primera restricción. I sub K menos delta K. Más lambda dos. Lo mismo, pero para el capital humano. Más lambda tres. Que tiene que ver con la última ecuación. Ok. Muy bien, entonces ya tenemos el hamiltoniano establecido y podemos hacer lo que hacíamos con el modelo de Ramsey. Entonces vamos a sacarlo con respecto al consumo. Pero saben que este no es necesariamente un hamiltoniano, bueno si es un hamiltoniano porque tenemos estas restricciones, nada más que ahora tenemos que, todas las igualamos a celda, todas las condiciones de primero. Menos lambda 3 y luego con respecto a la inversión, esta es otra de las variables que tenemos que determinar. Y K está aquí, que es lambda 1, y K aquí está, menos lambda 3, igual a 0. Sería I sub H, lambda 2 menos lambda 3, y de aquí ya obtenemos información, bien vale, bueno me faltan las otras, ahorita, ahorita las, nada más que aquí, ya podemos sacar algo. Lambda 1 es igual a lambda 3, lambda 2 es igual a lambda 3, entonces aquí ya podemos sacar lambda 1 igual a lambda 2 igual a lambda 3, y todas estas lambdas igual a esto. Ok, pero todavía nos faltan las del capital, que son las variables de estado, tenemos dos variables de estado, entonces aquí estas si cambian, van a ser de acuerdo a nuestro hamiltoniano. ¿Qué pasa cuando sacan la variable de costado? Bueno tienes que ponerle, la tienes que igualar al puntito, a lambda 1 puntito dependiendo de la lambda que te corresponda. Por ejemplo aquí, sería la 1, ¿verdad? Lambda 1, que es la de acá puntito, entonces sería, todo lo que obtengas de ahí vas a igualarlo a lambda 1 puntito. ¿Sí? Con respecto al capital humano, tendrías que igualar todo a lambda 2. Bueno, entonces de aquí tendríamos que sacar, con respecto a K, es esta, menos lambda, menos lambda 1 por delta, más, ¿dónde está acá hay otra? Lambda 3 de la derivada, con respecto al capital, igual a esto, ¿ok? Sería menos lambda 1 por delta, más lambda 3. Y con respecto a la otra, con respecto al capital humano, pues sería menos lambda 2, delta, más lambda 3, A por 1 menos alfa, K a la alfa, H a la menos alfa, H a la menos alfa, igual a lambda 2 puntito. Ok, las de las restricciones. Es un 3. Esta es la 11 igualar a 0, y entonces me quedan. Pues es la misma restricción. De la restricción que no es, este, no es una ecuación diferencial. Que solamente relaciona usos, ingresos y gastos, ¿no? O uso de recursos en esta economía. Bueno, después de sacar estas condiciones, vamos a tratar de deshacernos de algunas, de las variables. Aquí podemos sacar la variable de costado, la primera. ¿Ok? Igual. Lambda 3 entre lambda 1, alfa por A, K a la alfa menos 1. H a la 1 menos alfa, menos delta, por lambda 1, entre lambda 1. ¿Ok? ¿Sí? Ahí sí habíamos establecido que lambda 3 es igual a lambda 1, y pues lambda 1 es igual a 1, es igual a lambda 1. No se cancelarían. Sí, para allá vamos. Exactamente. Entonces, aquí tendríamos que establecer otra vez lambda 1, igual a lambda 2, igual a lambda 3, igual a la primera condición de primer orden, que sería esta. ¿Ok? ¿Ok? Y, ¿qué otra cosa? Ah, nos falta sacar, si este es lambda 1, lambda 2, y lambda 3, necesitamos una condición para igualar esta. Habrá que sacar lambda 1, ¿se acuerdan que necesitábamos una expresión de esta, pero considerando la primera condición del grupo, de la variable de control, y entonces las igualábamos? ¿Ok? 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 Un momentito. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Sacamos la derivada de lambda 1 con respecto al tiempo, para sacar lambda 1 puntito, que sería, derivamos todo con respecto al tiempo, nos da menos rho por e a la menos rho por t, c a la menos teta, menos teta por e a la menos rho por t, c a la menos teta, y luego c puntito. Esta c es la misma que la otra, ¿no? O sea, aquí no estamos convirtiendo en términos de nada. Y dividimos entre lambda 1. Y si dividimos todo entre lambda 1, pues ponemos todo esto. nos queda e a la menos rho por t, c a la menos teta. Hacemos como que una simplificación. Esto y esto es lo mismo, entonces solo me va a quedar rho por aquí. y luego por acá voy a tener, aquí a lo mejor hay algo. Ah, pues esto se me puede ir también. Y entonces me queda lambda 1. Entre lambda 1. Y aquí. ¿Saben que aquí tengo algo que ya estoy empezando a dudar? Ah, pues si son menos. Sí. Es que tengo en mis notas que no son negativos, que los dos son positivos. Pero no sé de dónde salió el signo negativo. ¿Será que al igualarlos el otro es positivo? El otro tiene signo negativo porque viene de la condición. Déjenme revisar esa parte. Alfa. Es que ¿saben qué? No sé por qué me cambia el signo. Este es menos lambda. Yo tengo el lugar de que es así, y tengo esto. Ahorita no sabría decirles de dónde. Es que se cambió al signo positivo. Pero esto que tenemos aquí, esto se lo reviso, ¿ok? Pero vamos a continuar con esto. Que esto es igualamos a lambda 1. Entonces nos quedaría teta de c puntito entre c más rho igual a alfa por acá a la alfa menos 1 h 1 menos alfa menos delta y entonces aquí la idea es despejar para c puntito de c igual como lo hicimos en Ramsey y entonces me queda alfa por a a la alfa menos 1 h a la 1 menos alfa menos delta menos 1 aquí podríamos como que reexpresar esto y entonces nos quedaría 1 sobre teta por alfa por a k entre h a la menos 1 menos alfa menos delta menos 1 ¿ok? Entonces fíjense que esto se parece mucho a nuestra condición de Euler en el caso en donde no tenemos capital humano y en el caso neoclásico ¿cuál es la diferencia? Pues ese es el rendimiento del capital ¿no? del capital físico nada más que ahora tenemos el capital humano expresado y la tecnología pues es una constante ¿sí? O sea si tiene algo diferente porque esto no va a ser una línea vertical ¿verdad? Como lo habíamos y graficamos esto en nuestro en nuestra gráfica del diagrama de fase pues no va a ser igual el caso que nosotros ya habíamos visto en Ramsey ¿ok? Pero bueno esta es una parte ahora hay que sacar el rendimiento de cada capital ¿ok? entonces el producto marginal del capital físico sería A A por alfa K entre H a la menos 1 menos alfa menos delta igual a R ¿ok? del producto marginal del capital humano sería A por 1 menos alfa K entre H a la alfa menos delta igual a R O sea volvemos a decir que el capital humano y el capital físico tienen el mismo rendimiento real ¿sí? entonces los igualamos y nos queda A por alfa A entre H a la menos 1 menos alfa menos delta A por 1 menos alfa ¿ok? y aquí lo que hay que hacer es como que juntar todos los términos que podemos ver si eliminamos y entonces nos queda K entre H la menos 1 menos alfa K entre H a la menos alfa igual a delta menos delta o sea esta la puse para acá y aquí como que reacomodando se nos va a ir una con alfa ¿verdad? por menos más alfa por esta menos alfa esta se va y entonces me queda alfa entre 1 menos alfa por esta K entre H a la menos 1 no 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 saben que antes de hacer eso porque todo se nos va a ir antes de hacer esto perdón perdón antes de hacer eso hay que definir algo vamos a definir K entre H elevado a la menos 1 ok esa es la razón de capital físico y capital humano vamos a definir vamos a definirlo así ok entonces si eso es así nosotros podríamos establecer este nuestra función de producción de la siguiente forma de la siguiente Ok, aquí no he hecho nada más que sacar esta K. Aquí voy a llegar a tener un modelo otra vez. Todo esto es constante. Podemos ponerle A' y entonces A' es igual a A por 1 menos alfa entre alfa a la alfa. Y entonces podemos llegar a un modelo en donde, a pesar de partir de esta situación, llegamos a un modelo acá. ¿Sí? Siempre habrá crecimiento en esta economía. Ok, aún sin cambio tecnológico. Aquí no hay cambio tecnológico. Ok, solamente esta parte de la... del capital humano que hay que invertir. ¿Cómo lo podríamos ver? Bueno, pues tenemos por aquí una curva de ahorro que viene dada por el producto marginal del capital. R' más delta. Y esta diferencia es la que nos va a llevar al crecimiento. Si C puntito entre C es positiva, entonces... Pues aquí no va a haber convergencia, ¿ah? Nunca va a haber un punto en donde podamos llegar al equilibrio en estado estacionario debido a que tenemos esta situación de un capital humano el cual se acumula en esta economía y en donde, pues, la tecnología no es relevante en este modelo, pero sí nos sirve para entender la forma de que tenemos dos tipos de capital. ¿Sí? Tenemos dos tipos de capital que si bien cada uno tiene el mismo rendimiento, pues, podemos pensar que... Sí, ya sé. Es que aquí no sé por qué le quería poner cero, ¿no? No debería de ser. Aquí no sé qué hizo. Aquí hagan de cuenta que... que no debía de ser esto. Aquí puedo eliminar la delta delta y esto es igual a esto. Y ya de aquí me... este... igualo y ya puedo llegar a esto. Una disculpa, porque aquí como que quise hacer esto cero, pero no, esto no puede ser. ¿Ok? Muy bien. Esto me confundió. Muy bien. Bueno, no sé si hasta ahorita tengan preguntas. Lo que hemos hecho es solamente incorporar capital humano de formas diferentes y en casi todas pueden ver que a pesar de utilizar capital humano... a pesar de utilizar una función de producción neoclásica o una función de producción que no es neoclásica, podemos llegar a un modelo o una función del tipo acá. Una función en donde los rendimientos marginales decrecientes del capital no existen. Esa es la idea, ¿no? Eso es a lo que nos lleva a esta situación que estamos observando. A pesar de todo eso, pues, a pesar de que empieces con una función de producción neoclásica, llegas a una función en donde esto, pues, ya no es neoclásica como originalmente era. ¿Por qué? Porque tienes este otro tipo de capital que te permite acumular de una forma más eficiente los recursos que tienes, ya sea para la producción o para otra situación. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Saben que lo voy a dejar hasta aquí de compartir la diapositiva, bueno, la clase, porque me gustaría escuchar cómo van ustedes con su trabajo. Ya solo queda una semana, entonces voy a dejar un poco de espacio para que, por favor, empiecen a comentar cómo van con su investigación o si tienen alguna pregunta. Es bien importante que le dediquen el tiempo necesario a su trabajo de investigación y poder escucharlos. Adelante el que quiere empezar. Yo tenía una duda, doctora. No sé si me escucho. Sí. Bueno, usé un modelo de solo para determinar, o sea, entre los dos países que elegí, cuál ha tenido la mayor evolución de la variable, un modelo de solo con capital humano. Bueno, lo elegí así para evaluar cuál de los dos países ha tenido una mayor evolución en la variable A, o sea, en el conocimiento y la tecnología. Suponiendo que el modelo de solo es el verdadero modelo generador de datos y tomando el logaritmo de A como el residuo. Pero me salió que en uno de los dos países, o sea, empieza creciendo y después va decreciendo. No que se desacelera, no, o sea, que es negativo ya. No sé cómo podría explicar eso. ¿La tasa de crecimiento negativa? Sí. ¿Qué país tienes, Perales? México, puede ser. Ah, es que a lo mejor es muy volátil. ¿Qué años tienes? Desde el 50 hasta el 2019. Por ejemplo, España me sale que después de la guerra civil, que es después del 50, tuvo un crecimiento, no sé si decir explosivo, pero un crecimiento muy grande. Y justo en la misma, en casi las mismas fechas, o sea, finales de los 70, México cambia su pendiente negativa y la de España ya se empieza a estabilizar, o sea, casi constante. Entonces, o sea, mi duda fue que me salió negativo eso, la variabilidad. O sea, que empezó a decrecer. No sé, se me hace un poco extraño. Este, ¿y qué otro país? ¿Tienes datos anuales desde el 50? Sí, son datos anuales de ambos países. Los saqué de la Pen World Table, creo que así se pronuncia. Sí, pues ahí venían. Ahí venía lo que es capital. Usé el capital real, o sea, precios del 2017 en dólares. No sé si usar el nominal también. En uno de los artículos que leí, mencionaba que, por ejemplo, el PIB sí debía ser real. En PIB en lugar de producción. Pero en capital solo dice stock de capital, no menciona si es real o nominal. Pero mi preocupación principalmente es que la... Capital es real. ¿Real también? Ok. Sí. Permítanme tantito. Me voy a cambiar de dispositivo. A ver si me escuchan. Sí. Ay, perdón. Ya. Es que como que salió el eco. Oigan. A ver, espérale. Sí me dejaste pensando en cómo puede ser esto. Pero la A, ¿cuál dices tú que es? ¿El residual? ¿O pusiste la A de tecnología? A lo mejor la forma en la que defines tecnología no es la adecuada. Bueno, en el libro, en el de Roman, que estamos viendo, viene que, por ejemplo, los autores Halley-Jones usan un modelo de solo con capital humano. Entonces, le empiezan a hacer transformaciones a la ecuación. De tal manera que nos queda una ecuación donde al final tenemos logaritmo de A. Entonces, dice que esa se calcula tal cual que es el residuo de la operación. O sea, suponiendo que no existe el logaritmo de A, suponemos, o sea, hacemos las estimaciones. Entonces, tenemos como que, por ejemplo, la Y observada y la Y calculada. La diferencia entre esos dos sería el logaritmo de A, o sea, de la tecnología y de los conocimientos. No sé si me explique un poco. Ok. Yo lo que creo, Peral, es que está pasando ahí, es la definición de las variables. Porque sí, se me hace que te recomiendo mejor ponerlo. No sé si has visto el método de Clems. El de Clems no recuerdo ahorita. Mira, la metodología de Clems la puedes ver hasta en la página del INEGI en donde te dicen cómo se calcula. Y básicamente lo que necesitas ahí con eso es este, cómo se dice, o sea, ahí tienes varios factores. A lo mejor te falta una mejor definición de capital o de capital humano. ¿Cómo estás incorporando capital humano? El capital humano fue con el índice de capital humano que igualmente viene ahí en la tablita. Entonces, bueno, hay dos metodologías. Una metodología es por, tiene un nombre raro, Sabandish, algo así, del 2000, que tal cual pone H es igual al índice de capital humano. Se multiplica por el total de trabajadores y esas dos se elevan a la 1 menos alfa. Y en el de Halley-Jones lo que hacen es que es que H es igual a el total de trabajadores multiplicado por una función G que depende de los años de escolaridad. Que en este caso la función G deduje que es el índice de los trabajadores, o sea, el índice de capital humano, perdón. Y no encontré la serie de años de escolaridad promedio, solo vi cómo lo calcula la organización, pero solo viene, bueno, lo que sí encontré es el índice de capital humano que ha ido evolucionando a lo largo de los años en los dos países. Mira, yo creo que ahí sí necesitas, Perales, yo creo que sí necesitas ahí una mejor definición de capital humano. Yo no estoy muy convencida de esa medición, de ese índice que no sé qué tiene. Yo lo que te sugeriría es utilizar una variable de capital humano, por ejemplo, educación, nivel de educación. ¿Qué otro país estás usando? Solo México. México y España. Entonces, sí vas a tener información, por ejemplo, de años de escolaridad, años completados de educación. De esos sí los vas a tener. Entonces, yo te sugiero que mejor utilices una medida así, porque luego en un índice tienes muchas cosas que luego ya no sabemos qué hay en esas variables. ¿Sí? Entonces, mejor pensemos en una definición más directa. Menos, menos, menos rebuscada como esta otra, ¿verdad? Pero pues no sé cómo, cómo veas la posibilidad de encontrar esa información. Para México sí lo vas a tener. Desde los 50 hasta acá. O sea, eso lo encuentras porque está en el censo, en los censos económicos, en los censos de población y vivienda. ¿Ok? Eso sin problema. ¿Sí? ¿Sí? No sé. Sí, para, para chicas, entonces. Sí, gracias. Muy bien, ¿no? Pues muy, muy padre, Perales. Mira, me parece bien que estés buscando estos otros artículos que definen a lo mejor de una forma más novedosa. Pero sí, yo, yo te sugiero que empieces con lo básico. Entender bien que tenemos en capital humano principalmente se define como educación y este, y este otro índice no sé qué más tiene. En, en el libro menciona que, que, bueno, la variable g es, bueno, sugieren que es una exponencial que depende de los años de estudio. O sea, es una exponencial, una constante por los años promedio de estudio. Así es como, así es como lo sugiere Halley Jones, pero el, el otro autor, o sea, no recuerdo bien el nombre, pero él sí hace tal cual, o sea, pone la palabra índice de, de capital humano. Ok, ahí, ¿sabes qué, Perales? No te escuché lo último. Por ejemplo, lo que son los autores Halley Jones mencionan, o sea, que H es igual a una función que, que es el número de trabajadores multiplicado por G, que aparte es una función, normalmente ponen exponencial, o sea, E elevado a la phi por los años de estudio promedio en un país. Sí, pero el, el, el autor, déjame checo el nombre, ahora sí, aquí lo tengo. El autor, Sejadji, algo así menciona. Ahí sí hace tal cual mención de índice de capital humano, o sea, un índice. Por ejemplo, usted lo que venía ahí, en la tablita. Ok, sí, de hecho, fíjate que esa definición de tecnología también como que no me convence mucho. Eso, esa función, otra vez, no sé bien qué está ahí, Perales. Yo te recomiendo al igual buscar alguna otra proxy. Sí, yo sé que en tecnología es, créame que es una larga discusión de qué poner ahí, y por eso yo, yo lo que te sugiero es a lo mejor buscar inversiones en investigación y desarrollo. Tal vez esa es una variable un poco más directa en comparación a la otra que tienes, que es una función de no sé qué, y a lo mejor no entendemos bien qué está. ¿Por qué te digo que no entendemos bien qué está? Porque qué tal si tienes alguna variable que está como relacionada con eso. O lo que no observamos, que todo se va al residual de solo, o el que, bueno, se le llama residual, pero es básicamente lo no observable de la ecuación, puede estar relacionado con esto. Y si eso sucede, entonces tienes un problema de sesgo de variables omitidas y probablemente hasta de endogeneidad, que es difícil entender, y por eso los signos te salen los no esperados. Ok, muchas gracias, doctora, para checarlo entonces. Muy bien, Perales, muchas gracias. Doctora. Sí, adelante. Ay, tenía una duda, es que ya hice yo mi modelo econométrico y así, todo, o sea, tipo, según yo me quedo bien, solamente que hasta hice las pruebas de multicolinea, este, de transgresividad y todo, y pues, o sea, me salía ahí que, pues, todo estaba bien. Pero me genera duda, o sea, me genera así como que, no sé, que sospecho, ¿no? Y que, este, porque los estimadores, los coeficientes me salen como que muy grandes y la interpretación, o sea, se me hace, o sea, tipo, no sé, se me hace como que muy rara porque los estimadores me salen de que grandes. Entonces, no sé si, porque, por ejemplo, este, yo hice, pues, tengo de que Reino Unido y Países Bajos, y mis años fueron de 1991 a 2020, o sea, son 29 observaciones, creo. Y, pues, este, me sale, o sea, que los estimadores, o sea, muy grandes, o sea, y que, por ejemplo, las importaciones me salen y que es 1,279, entonces se me hace como que muy grande. Oye, Lady, ¿pero a qué te refieres con muy grande? O sea, es que el momento de interpretarlo, o sea, según a lo que, pues, o sea, he estado viendo y lo que nos, que según yo he entendido es que, por ejemplo, si yo lo quiero interpretar de que, este, si las importaciones aumentan en un por ciento, entonces el PIB per cápita va a aumentar en 1,239 por ciento, entonces se me hace como que raro al momento de interpretarlo, es más como que los coeficientes que salen ahí en el red cuando estimas el modelo de regresión. Ah, bueno, no, a lo mejor lo tienes en millones de pesos, ¿no? Porque si los tienes en millones de pesos no es un punto porcentual, sino es por cada mil pesos o por cada millón aumenta o se reduce en tanto por ciento. O sea, ahí nada más fíjate en la definición de tus variables. Sí, o sea, tengo el PIB per cápita en pesos y todas las variables explicativas son en porcentajes, entonces, eso quiere decir que si hay que por cada por ciento que aumenta las importaciones, el PIB per cápita va a aumentar en 1,239 pesos, o sea, algo así. Sí, exactamente. Ah, ya, con razón, porque sí se me hacía muy raro y dije, no, porque ya tenía como que, ya tengo todo, sí, y dije, ay, capaz sí tengo todo mal por eso, pero ya, entonces ya me quedó claro, Miss. Gracias. Nombre de qué. ¿Alguien más? Doctora, a mí me gustaría comentarle más o menos también lo que fui viendo, los hallazgos en el modelo. Yo también estuve ya trabajando en el modelo. Sí, adelante. Antes de empezar a hacerlo, digo, gracias. Bueno, no sé si me estoy trabando, es que ahorita el internet me está fallando mucho, pero sí me escucho, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, cuando yo estaba investigando, me di cuenta que, bueno, mis países son Italia y Francia, y como los mayores componentes y de lo que vi más información, fue que era como muy importante la deuda bruta en estos dos países y pues lo que es el turismo. Bueno, entonces yo, como me fui por esa ruta, perdón, en el modelo, entonces, pues ya hice como una, el modelo econométrico como tal, y quería ver el efecto de la, o sea, el efecto que tiene la deuda bruta, el PIB turístico y la inversión de capital en turismo, todos estos como en millones de moneda nacional de Italia y de Francia, de cada uno. El efecto que tiene esto en el PIB per cápita de cada respectivo país. Y, bueno, me llama la atención porque también, como mencionó mi compañera Lady, a mí también me salen coeficientes muy altos, como 1,111, 4,540. Este, pero creo que sí me hacen sentido, ya que al momento de estar como, este, manipulando y, este, pues, adecuando el modelo, me di cuenta que las variables de deuda bruta, PIB turístico como tal, pues, eran muy grandes. Entonces, esas las tuve que convertir al logaritmo. Sin embargo, el PIB per cápita, como no es tan grande, o sea, no lo dejé en logaritmo. Entonces, o sea, también tengo como un poquito de problema al querer como explicar esta relación. Pero, bueno, ahí más o menos llevo. Igual, o sea, hice como todo el diagnóstico de multicolinealidad y autocorrelación y todo eso, y en ese sentido sí salió muy bien. Este, y por ejemplo, las R cuadradas no son muy altas, o sea, son, me salió .76, creo, y .88, lo cual creo que es como, o sea, está, pues, un poco más bien que mal. Entonces, bueno, más o menos ahí, por ahí va el modelo. Entonces, pues sí. Sí, me parece bien, Dariana. Mira, una R cuadrada de .76 está muy bien, hasta de .88. Ya si tienes una de .95, yo le dudaría, ¿no? Que ahí tienes un problema de multicolinealidad. Ahora, sí, se me hace que tienes el mismo problema, o bueno, no problema, sino la misma definición que Leidy, que era en millones de pesos. Este, nada más revisar bien qué variables tienen. Por eso, en su análisis descriptivo, ahí pongan bien qué tienen, ¿no? O sea, qué variables tienen, cómo las están midiendo, para saber bien qué hacer, ¿verdad? O sea, qué es lo que deben de esperar de acuerdo a lo que tienen. Y, este, y si lo tienen en porcentaje, pues sí, ahí sí sería diferente. Ahora, si tienes en logaritmo todas las variables, tanto la dependiente como la independiente, entonces sería una elasticidad. Y, entonces, las elasticidades las interpretan en cambios porcentuales, ¿sí? Entonces, nada más revisen bien cómo tienen definición. Solamente, este, tienes una en logaritmo y la otra no, entonces sí podemos hablar de lo que estaba mencionando con Leidy. Pero, si no, este, habrá que ver qué es lo que te estás midiendo con eso, ¿no? Sí, muchas gracias. Igual, creo que sí tengo que investigar. Recuerdo que vi como una investigación como tal donde explicaba algo así, de que el modelo, las variables estaban en logaritmo y la dependiente, ¿no? Entonces, sí, me falta como investigar un poquito más en ese sentido y, pues, analizarlo. Pero, bueno, muchas gracias, doctora. Muy bien, muy bien, Daria. Bueno, pues, entonces, miren, mis últimas recomendaciones para el trabajo. No lo entreguen el mismo, o sea, tienen como que hasta las 11 de la noche, que me parece. Entonces, pero traten de entregarlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque se puede saturar el sitio. Y todo interpretenlo. O sea, no me pongan ahí ecuaciones así, las regresiones que salen directo del estatus del R y copiar y pegar. No quiero una interpretación de los resultados. Quiero comparación de modelos. Pues, quité estas variables. Puse estas. Cambiaron los coeficientes. No cambiaron. Si no cambiaron mucho, a pesar de poner y quitar variables, pues, un modelo es robusto. Pero si no, entonces tienen que ver todas esas situaciones que se da por quitar y poner variables. ¿Sí? Este, traten también de, pues, en cierta forma decir sus limitaciones, ¿verdad? La limitación de los datos. Si a lo mejor encuentran un resultado, así como lo mencionaba, pero es que no lo esperaban, pues, tratar de explicar por qué pudiera ser que no le sale el efecto esperado, ¿verdad? Eso, en eso les puede ayudar mucho entender las limitaciones, ¿sí? Eso voy a valorar más a que saquen un resultado que es súper esperado y que es lo que debe de ser, pero no lo explican, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, pues, muchas gracias. Este... Doctora, yo nada más. Tengo una última, una última que dijo. Es que a mí se me salió una R cuadrada de 97, pero hiciste las pruebas de multicolinialidad de que la del BIF, y me salió de que todas eran de que 1 y 2, o sea, entonces, bueno, me han dicho que si es menor a 10, no hay problemas de multicolinialidad, entonces ahí no sé si tenga que modificar algo o así lo dejo, porque en la prueba multicolinial me salió que, pues, no había. Pero es que es muy extraño que te salga punto 90 y tanto. Ahí, ahí, Lady, yo lo que te recomiendo es a lo mejor quitar algunas variables, quitar y poner, quitar y poner, ¿sí? Eso yo te lo recomendaría para ver qué pasa con esa R cuadrada. Cuando es tan alta, siempre dudamos, puede ser problema de multicolinialidad, puede ser otra cosa, que esté inflando la, la varianza, heteroseasticidad o algún otro problema. Que te está diciendo que tienes un modelo casi perfecto cuando no, ¿verdad? O sea, te esté enmascargando algún otro problema, ¿sí? Sí, miren, entonces ahí, por ejemplo, en la monografía explico de que, bueno, por ejemplo, ya lo que voy a hacer, pues, voy a verificar de que quitar y quitar variables a ver si se me baja la R cuadrada y checar, pues, todo lo de multicolinialidad y todo eso, pero entonces, si agrego ese modelo que obtuve ahí en la monografía, ¿verdad? Se pondría, entonces, eso que tengo y aparte, el nuevo que voy a hacer, pues, para a ver si puedo disminuir la R cuadrada. ¿O nada más pongo en mi monografía de que el modelo ya con la R cuadrada? No, pon, no, pon, pon todos los modelos. Pues, ahí hay una forma en la que ustedes pueden poner una comparación de modelos y ahí tú dices, ¿no? Pues, con esta variable tengo eso, con esta tengo lo otro. Es mejor poner todos los modelos así comparables, este, que nada más poner uno, ¿ok? Ok, sí, porque también me salió literalmente lo mismo en los dos países, o sea, en los dos países tengo R cuadradas de que, de noventa y tantos, este, y en la multicolinialidad me sale que no hay, pero igual sí voy a verificar eso que me dijo para ver si puedo corregirlo. Gracias. No, hombre, ¿de qué? Bueno, pues, muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, me puede mandar mensaje y con gusto les, les hago algo, a lo mejor, alguna observación. Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Gracias, bye. Gracias, doctora. Gracias, doctora.